La entrevista. Son víctimas del conflicto y la violencia en Colombia. Luego a las 4 de la tarde sostendrá el Consejo Económico y a las 7 de la noche el Consejo de Ministros. 731, doctora Gloria Cuartas, bienvenida a Colombia Radio. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar en este espacio de Colombia Hoy. Y nosotros muy felices de que nos acompañe la doctora Gloria Cuartas, trabajadora incansable de La Paz. Desde hace un tiempo largo vamos a estar con nosotros. Desde siempre, desde siempre. Es el recuerdo que uno tiene siempre de la doctora Gloria. Y de sabaneta para el mundo además, que no es lo mismo. Sí, de sabaneta para el mundo, pero además me gusta mucho con unas periodistas tan jóvenes, y ustedes también, decirles que de 62 años, 40 en el trabajo por la paz de este país. De cada este tema, ahí lo tienen. Una vida, bueno. Una vida, sí, sí. Todo corazón, y queremos preguntarle el corazón que tiene en el pecho, así como el director del ICETEX, Mauricio Toro, nos trae el pin. La doctora Gloria tiene una historia con ese corazón. ¿Cuál es esa historia? Tengo corazones de todos los colores. Ajá, sí. Porque hay una iniciativa de jóvenes paisas que los vi por la red y me ilusionó. Siempre los corazones nos ayudan como a mostrar esa disposición afectiva para abrirnos a este mundo. Entonces, que este corazón también de compromiso llegue a todas las víctimas de este país. Ese pasado mío en Apartado y a San José de Apartado, pero a todo el país y a la gente que está en el exilio. Como alcaldesa. Corazón multicolor, como es nuestra propuesta también en la Colombia multiversa, multicolor, aquí en Colombia Radio. Y les recordamos, pildorita para la memoria, la doctora Gloria Cuartas fue alcaldesa de Apartado y estuvo también en la Comunidad de Paz de San José de Apartado, que sí que vivieron los rigores del conflicto allí. Directora, comencemos por hablar acerca de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cómo va? ¿Cómo avanza la implementación del acuerdo? Me parece muy importante y pertinente la pregunta de ustedes, porque tuvimos unas semanas duras argumentando que el acuerdo sigue pendiente. Pero creo que es muy importante contarles que a partir del 20 de enero tuvimos ya la designación como directora de la unidad de implementación del acuerdo. Entonces, miremos del 20 de enero a hoy y sabemos que el DAPRE hizo una reestructura. Esa reestructura también es importante saber que en este momento el señor presidente de la República ha planteado la posibilidad de recuperar esa instancia institucional de la Consejería para la Implementación del Acuerdo. Pero mientras tanto, que eso pasa, poder decirles que hemos hecho, y me gustaría como plantearlo por varios niveles. Uno, hemos fortalecido todas las instancias de participación del acuerdo, como por ejemplo la CECIVI, que es la instancia que hace seguimiento como alta parte contratante del Estado. Empezó a funcionar desde octubre hasta hoy. Cada 15 días tenemos estas sesiones. En estas sesiones que se hacen en el Ministerio del Interior, tenemos el seguimiento permanente a las propuestas del acuerdo. La alta instancia étnica, la de género, pero además algo que es importantísimo. Sabemos que el partido que emerge del acuerdo es el Partido Comunes. Hemos planteado la urgencia en este gobierno de la vida de tener espacios de escucha para las demás expresiones que no hacen parte del Partido Común, pero que están dispersas por todo el país. Hoy tenemos 2.700 personas firmantes en los espacios territoriales y tenemos de igual manera 10.000 personas que viven en lo que se llaman los NAR, nuevos asentamientos de reincorporación que son rurales y urbanos. Otro elemento importante de la implementación que estamos trabajando. Cuando empezó esto en el 2017, se proyectó un presupuesto de 129 billones de pesos que costaría todo el proceso abierto para la implementación. Encontramos en los análisis que ha hecho el gobierno del presidente Petro, tenemos un déficit de 8.5 billones, que si se traen a valor presente, son 16 billones. Pero ya creo que también es muy importante contarle a toda la audiencia que en este ejercicio ya estamos con el cronograma. Todo este proceso debe de habilitar un espacio para el plan marco de implementación del acuerdo. ¿Qué significa esto? Que en los compromisos de los seis puntos del acuerdo quedaron acciones, decisiones a cumplir durante los 15 años, en educación, en salud, en los planes de desarrollo rural, en la incorporación de los ETCR al desarrollo local. Y en este momento ya estamos con el cronograma donde 51 entidad del Estado estamos trabajando para los ajustes al plan marco de implementación. Y el presupuesto de este año ha quedado con 50.4 billones de pesos para el cuatrenio en la inversión. Un presupuesto mayor en este gobierno del presidente Petro de 13, casi 13 billones de pesos. Y tenemos 55 millones de dólares que el fondo multidonante, es muy importante, el rol de la comunidad internacional para que pueda avanzar la implementación. Sabemos que tenemos el Fondo Colombia en Paz, tenemos el fondo multidonante, pero también el rol de la cooperación internacional para avanzar en este proceso. Creo que hemos logrado en tan poco tiempo, primero revisar el estado en el que se encontró el acuerdo, pero poderle decir a todos los periodistas, a la gente que nos escucha, que con la experiencia, la ética y este compromiso con este país, yo creo que lo más significativo en el gobierno del presidente Petro es que estamos haciendo dos cosas fundamentales. Que los planes nacionales de la reforma rural que se formularon, pero no se materializaron en los gobiernos anteriores, con el direccionamiento de la ministra de la ministra de Agricultura, de la agencia de tierras, la agencia de restitución de tierras. Estamos mirando todo integralmente, porque la restitución, los retornos, los planes nacionales de la reforma rural y la reincorporación deben estar en un solo componente para que las vías, el transporte, la vivienda, la electrificación, la educación, la salud, en esos 16 planes, efectivamente lleguen a transformar el campo, que fue lo que planteó el acuerdo de paz. Y cierro para escuchar sus preguntas, la sustitución de cultivos de uso ilícito. El presidente de la República, en el Tarra, en todas las entidades y en todas las reuniones que hemos asistido, el presidente insiste, necesitamos colocar en el centro lo que está ocurriendo con la producción de marihuana, amapola, y de qué manera, no solo es cumplirle a 999 mil familias, porque apenas se logró cumplir en los gobiernos anteriores con 344 mil familias. Estamos en este momento con el presidente Petro y Francia Márquez, terminando el compromiso anterior, pero es muy importante la propuesta del doctor Tascón, Felipe Tascón, que ha planteado no solo cambiar un producto por otro, sino la transformación del territorio. Con la Agencia de Transformación del Territorio, con el doctor Raúl Delgado, ya terminaron todas las consultas en todo el país con los grupos motor para la priorización de los procesos de inversión. Y tenemos, con el fondo multidonante, estamos en una propuesta que ya la presentamos al señor presidente de la República, a través de la doctora Laura Sarabia, para que hayan 160 mil millones de pesos para la compra de tierra, de los ETCR, de los espacios territoriales de reincorporación que no tienen tierra, como por ejemplo el del Meta, que fue nuestra visita con el señor presidente a raíz de la situación en Mariana Páez. Pero yo quiero también contarles algo, que lo otro, la gente, anteriormente se compraron solo 3 o 4 hectáreas para localizar la gente provisionalmente. En este gobierno, como lo ha dicho el presidente, queremos tierra productiva, vivienda y dignificar el proceso de reincorporación. Directora, 7 ya de la mañana, 42 minutos. Me parecería interesante que nos contara acerca de, bueno, es una labor fundamental la que tiene usted y todo su equipo de trabajo, porque también lo ha dicho, son más de 51 entidades que han trabajado mancomunadamente, también un apoyo internacional muy fuerte, y sentimos que la implementación de este acuerdo, y lo hemos visto a través, además, de los discursos del presidente, pues claramente se centra en las víctimas y en los territorios. Pero, ¿cuál cree usted? Me imagino que son muchos, pero ese reto grande con el que usted se enfrentó y que ha podido ver en el transcurso de estos meses, al implementar ese acuerdo que usted dice, 6 puntos del acuerdo, que hay que profundizar en algunos. ¿Cuál es ese gran reto? Sí, yo le agradezco mucho esta pregunta, porque escuché a nuestra directora de la Unidad para las Víctimas con ustedes, y quiero plantear una triada, y me gusta siempre, porque yo hablo con las manos, hacer esta triada, porque el acuerdo de paz es un acuerdo para transformar la inequidad del país, para pasar de la soledad, de la acumulación de la tierra, de la acumulación de oportunidades, de esta manera de dirimir la política con balas, a poder producir una territorialidad para la paz. Por eso, otro elemento importante del presidente, Petro, es cuando nos advierte, tres cosas. ¿Qué está pasando con los procesos de reparación colectiva y los retornos para las víctimas? No puede estar la UARIF o todo el sistema que tiene que ver con la reparación a las víctimas marginal, sino que lo tenemos que incorporar en la autonomía que tiene la Unidad para las Víctimas, lo tenemos que incorporar a la luz del acuerdo para que los recursos del Estado, sabemos que también tenemos una dificultad económica, por eso la racionalización de los recursos tiene que ser para enfrentar la corrupción, para enfrentar esta manera en que contratistas han desarrollado trabajos sin contar con las comunidades. Por eso, toda esta propuesta hoy está, las víctimas, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y las zonas con sospecha de mina antipersona. Esta triada tiene que dirigir el centro de la implementación del acuerdo. Cuando se están comprando tierras, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, lo primero que tenemos que hacer es que no haya sospecha de zona que tenga cementerios o huellas de personas desaparecidas, porque la Unidad para Personas Dadas por Desaparecidas tiene un mapeo general donde nos están advirtiendo, cuidado, que allí tenemos sospecha de que hay personas buscando desaparecidos. Tenemos 110 mil personas desaparecidas y las mamás, las esposas, los familiares no aceptan que haya una implementación del acuerdo que desconozca la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Son víctimas. Están las personas, las zonas de sospechas por mina. En AICMA ya tenemos ocho municipios que en el gobierno del presidente Petro han quedado libres de minas y están ya en todo el proceso para la implementación del acuerdo. Por eso creo que la labor fundamental con este gobierno es articular los recursos, trabajar con alcaldes y gobernadores para que podamos tener una visión colectiva de lo que significa la implementación y no dispersa como la encontramos. Doctora Gloria, justamente usted menciona recursos y ya nos entregó un balance de esas inversiones o de esos recursos cerca de 13 billones de pesos que estarán destinados para la implementación del acuerdo de paz en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Justamente quería preguntarle, ¿cómo se van a invertir esos recursos? ¿Cuáles son esas líneas gruesas en donde van a estar destinadas esa inversión? Sí, tenemos especialmente en los PDET. Los municipios PDET es un compromiso, por hoy estamos hablando de 170 municipios PDET y allí tenemos ya un recurso que tiene la agencia que dirige el doctor de transformación del territorio que son 300 mil millones de pesos especialmente para fortalecer este proceso. Tenemos igualmente los OCAD Paz. Un billón de pesos está puesto en la nueva distribución de regalías porque debemos de comprender lo siguiente. Con los recursos de regalía quedaron comprometidas dos vigencias. Desde el anterior gobierno quedaron comprometidos recursos a futuro. Por eso hoy tenemos un recurso de un billón de pesos para avanzar en este proceso. Tenemos de igual manera con el fondo multidonante, como lo dije, los 55 millones de dólares que son para procesos diversos, tanto funcionamiento de instancias de participación hasta el mes de agosto porque luego seguimos con recursos propios fortaleciendo este proceso. Y hoy día estamos con 320 mil millones de pesos que están puestos para que en el fondo Colombia en Paz lo podamos redistribuir en la compra de tierra, en procesos de vivienda, pero también en un proceso muy importante, que son los proyectos productivos para las personas reincorporadas. Doctora Gloria, hay un tema tan importante como todos los que usted nos está escribiendo esta mañana y es la garantía de seguridad para los firmantes de paz. Tan importante o más importante de ahí para abajo todo el resto de elementos fundamentales dentro del cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué podemos contarle al país sobre esa garantía de seguridad, garantía de vida y de tranquilidad para llevar a cabo esa nueva vida que todos ellos, los firmantes de paz, pretenden tener? Quiero contarles que en el CICEP, que es el Sistema Integral para la Participación Política, hay siete instancias, una de ellas es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y Desmonte de Estructuras Criminales. El 2 de mayo, pero antes lo debe de aprobar el señor Presidente de la República, debe de estar aprobado el plan de acción que toca a todas las entidades del Estado, pero además nos advierte que debemos de trabajar frente a la corrupción interna y externa. Tenemos el deber de desmontar estructuras criminales que han contaminado los procesos de manejo de los recursos públicos. Pero el presidente de la República nos advertía otros elementos. Del 2017 a hoy, tenemos de una manera exacerbada en las regiones y especialmente en los sitios donde están los espacios territoriales que eran zonas de cruce. Recordemos que eso fue provisional y al ubicarse en zonas, corredores, corredores estratégicos también del conflicto. Esto ha colocado en una situación también compleja a los firmantes. En este proceso entonces está la minería ilegal, las mafias de la deforestación, los procesos de corrupción. Estamos en este plan de acción desarrollando un proceso amplio para que el señor presidente de la República acoja este plan frente a las estructuras criminales. Ahí vienen también las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Sin las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, la vida de los y las firmantes, de las y los líderes sociales, sigue en una situación de riesgo. Tenemos otras hipótesis. Otras hipótesis. Y es, ya le solicitamos a la fiscalía, creada en el marco del acuerdo, que le entregue a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad los contextos de más de 350 personas asesinadas de los firmantes para que no solamente nos digan que fueron las disidencias los que asesinaron, sino el rol de la policía, el rol del ejército, y eso es lo que el presidente de la República le ha pedido a la Fuerza Pública. No solo cuidar el ETCR, sino generar mayor nivel de garantías en los territorios donde están los círculos y que tenemos que responder políticamente si los asesinatos continúan. O sea, se ha desarrollado este proceso. Con el CIPRAC, ¿qué es? Es todo el seguimiento al sistema de alertas tempranas que tiene la Defensoría del Pueblo y ya también todo el sistema, las siete instancias, están en funcionamiento. Estamos trabajando con todas las entidades del Estado. Con la UNIPEP, que es quien tiene el primer círculo de cuidado en los ETCR, y con el SECOEC, que es toda la estructura militar creada en el marco del acuerdo de garantías. Pero la hipótesis que también quiero dejar es que Colombia y todos tenemos que trabajar con mucha fuerza para superar la estigmatización y el odio. Otra de las hipótesis es que se está haciendo como mano pagada para asesinar afirmantes del acuerdo. En términos, no quiero desconocer el rol de las disidencias. Las disidencias más las campañas de odio, de estigmatización, y ante la no creencia de algunos espacios frente a la jurisdicción especial para la paz, tenemos que trabajar mucho en este país para que nos demos la oportunidad de una transición, de la inclusión, de la no repetición. Solo para dejar el tema ahí claro dentro de esa respuesta que nos entregaba doctora Gloria, de ese plan de acción, que además veo que entonces es un modelo interinstitucional, donde participan muchos elementos, pero ¿2 de mayo se presentaría ese plan de acción al presidente o un poco antes? Antes, antes porque esto fue una orden hace cuatro años. Sí. La jurisdicción especial para la paz le dio la orden a los anteriores gobiernos para consolidar un plan de acción de protección a la vida de las y los firmantes. Y ese plan de acción recién este gobierno... Entonces, este gobierno activó todos los mecanismos para que, primero, activar las instancias. Es que yo quisiera que la ciudadanía entendiera que los cuatro años anteriores no se activó ninguna instancia de participación. Eso hacía imposible que pudiéramos tener la visión de los firmantes... Tremenda deuda. Tremenda deuda. Y pudiéramos este plan de acción tenerlo efectivo. El presidente de la República debe de tener con anticipación... El plan. El plan. Ah, y otra cosa que... Bueno, porque esto lo... La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad la dirige el señor presidente de la República. Pero además, mañana vamos a tener... Mañana 11. Mañana 11. Hey, Chiva, me parece... Chiva, 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 Chiva. Vamos con la primera. No, 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 no. Don Orlando, métale esto. No, pero yo sí quiero que Colombia hoy y mañana también registre, porque estuvo inactivo el Consejo Nacional de Paz. Sí. Mañana vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero la presencia del señor presidente va a estar de 12 a 2 escuchando empresarios, políticos, víctimas, organizaciones de las mujeres, jóvenes, infancia, para que recordemos que hace más de 20 años el Consejo Nacional de Paz tiene la facultad de sugerir y recomendar al señor presidente de la República y al alto comisionado para la paz caminos que nos ayuden a aclimatar lo que estamos viviendo. La implementación del acuerdo no se puede hacer sin la paz total. Quiero explicar eso de una manera tranquila. Yo sé que quienes hemos vivido de cerca el dolor de la guerra sabemos que se necesita. La acción del alto comisionado para la paz en sus diálogos con los grupos rebeldes y los no rebeldes en las cárceles para ir asegurando un camino que nos vaya ayudando como país a dar el paso a una cultura de la paz, no a los feminicidios, no a la violación sexual, no al reclutamiento de niñas y niños, no al dolor del desplazamiento forzado. Colombia merece, merece poder tener un desarrollo con respeto a la naturaleza, con vida, con dignidad, como lo dice el plan de desarrollo Colombia, potencia mundial de la vida. Por eso, la implementación del acuerdo es la piedra angular para generar confianza en el marco de la paz total. Doctora Gloria, vamos a hacer una pildorita para la memoria como nos gusta en Colombia hoy radio. Hace años, voy a decir cuántos, creo que en 95, 96, usted siendo alcaldesa de apartado, recuerdo una conferencia de prensa que usted entregó por un hecho que vamos a recordar. dos buses de trabajadores bananeros, estaban allí en la zona rural, fueron interceptados, bajados del bus y con lista en mano, asesinados trabajadores, también niños. Usted nos contaba esa anécdota en llanto, recuerdo esa época. De esa época hoy, con todo ese trabajo, como usted mismo lo ha dicho, ¿siente esperanza? Ahora sí, trabajando interinstitucionalmente, ¿ve que la cosa va por donde es? Yo quiero decirles que hay una huella de dolor en este país que nos ha tocado a toda la sociedad, de distintas maneras y de forma desigual, nos ha tocado el dolor. No hay estrato social que no haya evidenciado el dolor. Pero el que yo viví en apartado, usted hace referencia a la masacre del Bajo del Oso. Sí, señora. Y esa masacre estaba Karina, que era una comandante que luego ingresó, se desmovilizó, y el ejército en la Brigada 17 la recoge, pero ella se convirtió en informante, señalando a personas de la comunidad. Eso fue el pasado. Y eso generó más dolor. Porque también tenemos que hablar aquí del cambio que se está procurando con el ministro de Defensa para que avancemos en unas fuerzas militares y en una policía al servicio de la vida y al servicio de la paz. Para que nunca más se repita el dolor, donde nuestra fuerza pública siempre tenga adelante la protección de la vida. Hoy la comunidad de paz de San José de Apartado tiene profundos dolores. Siguen estando en presencia de grupos paramilitares en la región. A pesar de los esfuerzos de este gobierno, sigue una tensión en muchas partes del país. Pero quiero decirle que la masacre del Bajo del Oso. Yo llegué a este lugar y encontré a las 5 de la mañana. Ese día antes, fue en agosto del 96, estaba saliendo Monseñor Isaias Duarte Cancino de Apartado y era trasladado a Cali. Y era un hombre que nos generó esperanza, que nos advertía que Colombia no puede, no puede seguir viendo morir a policías, a soldados, a jóvenes, en ninguno de los grupos armados. Que necesitamos plantearnos una calidad de vida con dignidad, con un desarrollo justo. Y a las 5 de la mañana, después de haber despedido a Monseñor a las 12 de la noche, llegamos y encontramos en el Bajo del Oso 34 cuerpos amarrados y asesinados. Queda un dolor y por eso los lugares tienen memoria. Yo después de Apartado, recordemos que también en ese año fue cuando decapitaron en una escuela a César Augusto. Un niño de 12 años que en la escuela La Cadena, los paramilitares le quitan la cabeza y me tiran la cabeza en una escuela. Esto nos dejó una lección muy importante y por eso con su pregunta estamos hablando con el ICBF, con la nueva directora, estamos hablando con la cooperación internacional, para que, ojalá, está en fase de diálogo, para que en el marco de los 7 años del acuerdo, una de las grandes jornadas que vamos a hacer es un diálogo con niñas, niños, adolescentes, para que la memoria del pasado, para que nunca más sigamos viviendo la huella del dolor porque nuestras generaciones tienen derecho a la paz. Yo creo que cuando Danilo Rueda, con la voluntad del señor presidente de la República, me llama para estar frente a la implementación del acuerdo, yo creo que él estaba ante todo apostando por la integridad ética y moral de una mujer como yo que vengo de los caminos recorridos con la experiencia de la administración de Apartado, pero ante todo con la capacidad ética de acompañar este país en la diversidad territorial por una paz que nos muestre el deber de la justicia con las víctimas y en los territorios. Seguimos conversando con la doctora Gloria Isabel Cuartas Montoya, directora de la unidad de implementación del acuerdo de paz, una conversación nutrida, sentida, llena de información, de recordar y de recordarle a la gente sobre la cultura de la paz, para poder lograr esa paz total que tanto queremos los colombianos y colombianas. Y justamente traigo a colación esto porque hoy estamos manejando un numeral, el numeral solidaridades. Y quisiera preguntarle a usted, doctora Gloria, ¿qué es para usted solidaridades? La solidaridad es la capacidad que tenemos de acompañar y de trabajar con las otras personas que han vivido el dolor y creo que Colombia y especialmente en este gobierno estamos trabajando menos por la competencia y más por la solidaridad, por la ayuda mutua, por la cooperación, para que entendamos que no vale la pena para que tú triunfes desplazar al otro, para que una persona pueda surgir en un proceso, no tenga que desconocer la capacidad y la vida de los demás. Por eso creo que este numeral nos está colocando en el centro que la implementación del acuerdo de paz requiere de máxima solidaridad política, económica, social, para que entendamos que otro proceso de restablecimiento de derechos es posible en este país. 8-5, doctora Gloria Cuartas, esta es su casa, Colombia Hoy Radio, la casa de las noticias y de la información, de primera mano como nos gusta, bienvenida siempre a estos micrófonos. Muchas gracias y espero que ya cuando el señor presidente de la República, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, que tiene todo ese compromiso en el Pacífico para la implementación del acuerdo con nosotros, con la IAMPE, con las organizaciones de las mujeres, podamos volver acá y mostrarles ya ese proceso que ya está aprobado. Quiero decirles que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México ya han tenido una contribución que está en proceso de ajustes para que todo el Pacífico pueda tener una alianza en este proceso. Entonces, gracias a ustedes por permitirme acompañar y a toda la gente que nos está siguiendo, a quienes desde el exterior, en el exilio, pero quienes han trabajado por una cultura de la paz, de la compasión, de la solidaridad y de la justicia, sepan que la unidad de implementación del acuerdo hasta hoy, ojalá regrese a ser consejería, está en buenas manos.